Buenas noches, ¿cómo les va? Esto es San Genaro Noticias. Títulos para esta noche, hubo visitas de autoridades provinciales, nos recibió Gastón Marconcini, la presencia de Román Soques, del presidente comunal de la Rechea, Roberto Giraudo, y también de Diego Colono. Estuvimos con la diputada María Victoria Tejeda, que estuvo también presente en la municipalidad. Obras viales en Junín, provincia de Buenos Aires, fueron chequeadas por el presidente Mauricio Macri. La autovía, ruta nacional número 7. Antonio Caló, secretario general, dirigente gremial, habló de paritarias, tarifazos, y no descartó un paro nacional. En internacionales, hubo pánico en Dubái, se incendió un Boeing 777, apenas aterrizó en la pista. Internacionales, el fuego olímpico, la llama olímpica, ahora sí, llegó a la ciudad de Río, a la ciudad maravillosa, menos de 48 horas de la ceremonia inaugural. Refugiada Siria, en Río 2016, habló Yusra Mardini, nadadora, habrá una selección de refugiados. Y los cinco hechos que ya hacen que es un récord, Río 2016, cinco ítems que destacan a estos Juegos Olímpicos. ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches. Quien les habla, Mario Marari-Colman, dejamos la producción, o estamos en la producción, y estamos en la conducción, junto a Erick Córdoba, Emiliano Robeto, la señal de Canal 4 SG Noticias, reemplazando hasta el otro viernes a un compañero, colega conductor, el señor Santiago Alvelo, que ya seguramente debe tener la valija preparada rumbo a la ciudad de Rosario, volando en la madrugada, y su compromiso desde mañana, imágenes desde la ciudad maravillosa, desde Río de Janeiro, nuevos Juegos Olímpicos, estaremos muy atentos, la avanzada San Genarina, los Olímpicos San Genarinos, entre la madrugada del jueves y la jornada del día viernes, van a estar desembarcando en Río. Vamos a pasar a los datos del tiempo para este día, miércoles 3 de agosto. La imagen que nos entrega la cámara, sobre Avenida Roque San Peña, a metros Escuela 6016, algo nublado, la temperatura 11 grados centígrados, el tiempo para la ciudad de San Genaro, se habla de mal tiempo cerrando la semana el día viernes. Promo Juegos Olímpicos Canal 4 San Genaro, evoluciona para vos. Ahora, te ofrecemos la nueva plataforma digital y grilla de señales HD. Sí, 60 señales digitales con 25 HD. Incorporamos TN, C5N, Canal 26, Canal 9, América, Telefe, Canal Rural y los canales 3 y 5 de Rosario y toda la programación de nuestro Canal 4. También, The History Channel 2, Disney Junior, Pac de Max, HBO Signature, The Film Song, The Warner Channel, Playboy y mucho más. En total, 145 señales en el Pack Full por solo 440 pesos. Deco e instalación sin costo. Cooperativa Telefónica y Canal 4 San Genaro. Nos ocupamos del presente. También pensamos en el futuro. Promo Válida hasta el 31 de diciembre de 2016. Si no lo compraste, tenés la posibilidad. Si no lo adquiriste, este pack de la Cooperativa Telefónica. Por supuesto, comienzan los Juegos de Río. Hoy arrancó el fútbol femenino. Mañana el fútbol masculino. Comienza y debuta la selección argentina ante la selección de Portugal. Y lo que es la jornada inaugural, la ceremonia de apertura es el viernes, hora 19. Y ahí va a estar el señor Santiago Alvelo. No en 100 la ceremonia de apertura, pero trayendo imágenes en estos dos días que restan de la semana, jueves y viernes, y la próxima. Anoche, la noticia fue que el expresidente comunal asumió en 1995, cuando el contador público, Hugo Fermani, fue senador provincial. En los dos periodos de Hugo como senador, el arquitecto Gustavo Ascheri fue presidente comunal desde el año 1995 hasta el año 2003. Y fue concejal cuando comenzó la ciudad desde el 2007 al 2011. Hasta pronto, compañero arquitecto Gustavo Ascheri, en la página web del PJ San Genaro, hicieron referencia a la trayectoria como político, como funcionario de gobierno, como hombre público. Y rescatan ellos, y nosotros rescatamos un hombre que de muy joven se afianzó en la política, y que fue mentor de varios dirigentes jóvenes, devenidos luego en referentes y autoridades partidarias. Además, una vez dejada la función pública, la honestidad le permitió caminar por las calles de San Genaro como un vecino más, recibiendo siempre el cariño de la gente. Hoy fue despedido a media tarde por muchas personas referentes, principalmente del PJ y otros partidos políticos, fue presidente comunal Gustavo desde el año 95 hasta el año 2003, y fue uno de los primeros concejales desde el 2007 al 2011. Hoy la administración municipal, a partir de la hora 10, ya no tuvo atención al público. Desde la producción de SG Noticias, el más sentido pésame a los familiares del arquitecto Gustavo Ascheri. La cámara de Canal 4 de SG Noticias estuvo en el hall de la municipalidad, nos recibió el intendente, el dueño de casa, Gastón Marconcini, y hablamos también con el doctor Román Sosques, subsecretario legal y técnico del Ministerio de Desarrollo Social. El tema que trataron, regularización dominial. Bueno, y la verdad que una vez más es un orgullo contar con funcionarios provinciales, en este caso contamos con la presencia del doctor Ramón Sosques, que es subsecretario de legal y técnica del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Bueno, ya nos visita por segunda vez Roberto Giraudo, presidente comunal de La Rechea, y el coordinador de regularización dominial. Para nosotros es importante, en nuestra ciudad particularmente, tenemos problemas de estas características de sobra. Hace mucha gente que tiene en el transcurso de estos 7 meses de gestión, se ha acercado a la municipalidad, solicitándonos que regularicemos su situación justamente dominial. Así que, bueno, la verdad que es un orgullo poder contar hoy con funcionarios de estas características, que seguramente nos van a traer muchas soluciones a los vecinos de nuestra ciudad. Doctor Sosques, bienvenido a la ciudad de San Genaro. Me imagino, como decía Gastón, esto de regularizar, de darle un marco normativo, porque mucha gente, incluso he escuchado que me dicen, estoy en el aire, no tengo nada que me pueda marcar algo, una normativa que me asegure que esto es lo lógico. Y me imagino que seguramente acá en la ciudad de San Genaro, como en otras localidades, se encuentran con este mismo panorama. Bueno, primero, buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por venir, como decía el Intendente. Agradecemos al Intendente y al presidente comunal de La Rechea que nos reciban, porque de parte nuestra es muy importante difundir y jerarquizar esta coordinación que, te aclaro, tiene varios años. Nosotros lo que estamos haciendo con la escasez de recursos materiales y humanos que tenemos, tratar de llegar a lo largo y a lo ancho de la provincia. Tanto yo, que fui Intendente de Carcarañá, como el coordinador que es de un pueblo chico y bajo la directiva del Ministro de Desarrollo Social, lo que pretendemos, hoy tenemos una dirección en Santa Fe y otra en Rosario, lo que pretendemos es llegar a obtener estos beneficios que tiene esta coordinación a todo el territorio de la provincia. Nosotros, y aclaro, y me parece importante hacerlo públicamente, lo nuestro es algo específico, una herramienta muy útil que va a servirle al Intendente y al presidente comunal, pero para determinados casos que pueden regularizarse, nuestra coordinación es una adhesión a la ley nacional que es la ley Pierri, en la ley Pierri se le dice porque es reconocida por haberla presentado a un diputado nacional, que ya esto fue en los años 90, la provincia adhirió en la gestión de Hermes Wiener por medio de un decreto, organizó esta coordinación. Y bueno, nosotros lo que pretendemos es que, como te repetía, que llegara a todas las localidades, porque la verdad que es un procedimiento ágil, muy interesante para aquellas personas que, como bien decían, tienen la necesidad de poder contar con una escritura y sentirse propietario de lo mejor alguna compraventa que hizo en su momento, y que por X razón solamente es con un privado, seguramente el Intendente y el Presidente Comunal, a través de la Secretaría de Hábitat, hay otros regímenes para aquellos lotes que son viviendas provinciales o municipales, hay otros procedimientos, esto es para lotes y viviendas que son solamente de privados para poder regularizar. Tiene determinadas características que Diego seguramente después va a poder explicarte, específicas, pero si reúnen esas características, lo que le podemos decir a la comunidad de San Geraro, que podemos dar una respuesta con el trabajo que haga el Intendente como el Presidente Comunal, nosotros acá venimos a explicar esto, a mostrarle copia de un convenio que estamos haciendo con los municipios y comunas, y con dos objetivos que estamos haciendo, nosotros desde que estamos en la gestión ya hemos hecho 25 o 30 convenios, esta es una modalidad nueva, los anteriores coordinadores y subsecretarios no apuntaron a trabajarlo de esta manera, nosotros creemos que es importante por dos cuestiones, y con esto termino. En una parte del procedimiento es fundamental que un asistente social vaya en sitio al lugar a corroborar los hechos, y nosotros tenemos tres en Santa Fe y uno en Rosario, es imposible llegar a toda la provincia, entonces nosotros lo que queremos es capacitar, además de alguien en la municipalidad para que conozca bien el tema, a un asistente social para que pueda hacer ese trabajo por nosotros. Eso permite agilizar mucho más el procedimiento. Y por otro lado, uno que viene a una localidad chica, sabemos perfectamente que los intendentes y los Presidentes Comunales son quienes saben realmente lo local y pueden describirnos por ahí para no trabajar solamente sobre una vivienda, sino circunstancias que se den en toda una manzana, en toda una zona de la ciudad, y poder trabajarlo en forma conjunta para dar una respuesta más eficaz a la gente. Por último, quiero agradecer a Virginia Tejeda, la diputada provincial, que a través de ella nos llegó las inquietudes de San Genaro y las localidades de esta zona, y gracias a ella hoy estamos acá, y a nosotros con mucho agrado venimos porque pretendemos dar un beneficio a través del criterio que está manejando el Gobernador de la provincia a todas las localidades, independientemente del tamaño o la cantidad de habitantes que tengan. Ya vamos a enviar la nota que hicimos con el Presidente Comunal de la Rechea, Roberto Giraudo, y el Coordinador de Regularización Dominial, Doctor Diego Colono. Bueno, Día del Niño, domingo 7 de agosto, San Cayetano con los chicos, juegos, música, merienda, golosinas y más, hora 14, en la zona este, organiza la Comisión San Cayetano. Vamos a la segunda etapa, Hall de la Municipalidad, hablamos con el Presidente Comunal de la Rechea, Roberto Giraudo, y con el Doctor Diego Colono, que es el coordinador en lo que es regularización dominial a través del Ministerio de Desarrollo Social. Buenas tardes, agradecerle a Gastón la invitación, escuchamos atentamente lo que decía el Doctor, usted también lo graficó cuando dijo que estamos en el aire, refiriéndose a gente que tiene estos problemas, que hoy vamos a tratar de solucionarle a partir de la presencia de esta gente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Y agradecerle también a la diputada la invitación que nos hizo para concurrir acá. Y vamos a hablar con el coordinador, el señor Colono, que está presente, el hombre que maneja la información fina, como decimos en el periodismo, el hombre que seguramente va a asesorar e informar, y lo viene haciendo permanentemente. Y recién tomaba nota de lo que decía también el Doctor Soques, eso de tener tan solo 4 trabajadores sociales a nivel provincia, tener que bajar a terreno en cada una de las localidades, por eso capacitar, informar, para que esa información sea más directa y fidedigna. Bienvenido a San Genaro. Buenas tardes, muchas gracias. Exactamente, el problema que tenemos hoy en la coordinación es la escasez de personal dedicado más al trabajo de campo, es por eso que estamos tomando la iniciativa de realizar convenios con las diferentes localidades. Lo que hacemos nosotros es instrumentar la aplicación, en el proceso que establece la Ley Nacional 24.374, que es la denominada Ley Pierri, que es una ley que apunta a regularizar determinadas situaciones de deficiencia dominial, por así decirlo, no es una ley que abarca todos los casos, ¿no es cierto? Tenemos que tener presente cuáles son los requisitos a cumplimentar para que nosotros podamos regularizar la situación de esa familia. El primer requisito y fundamental, junto con el tiempo de permanencia en el domicilio, es que lo que estemos regularizando sea una casa habitación, o sea, un lugar donde esté viviendo la familia. Esta es una ley que excluye de regularización lotes o inmuebles que tengan algún destino comercial que no sean para vivienda, ¿no es cierto? Esa es una primera diferencia que sumado a el requisito del tiempo que establece la ley, que nos dice que la familia tiene que demostrar la permanencia en ese inmueble de una forma continua, pacífica e ininterrumpida con 3 años de anterioridad a enero del 2009, es la fórmula que utiliza la ley. Es una fórmula un poco complicada que lo que quiere decir es que la familia va a tener que demostrar que estuvo viviendo desde por lo menos el 2005, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos un poco los requisitos básicos para poder instrumentar el procedimiento de la ley, que sea una vivienda que la estén habitando desde el 2005 como base. Después otros requisitos que se adicionan es que sea la única vivienda que posea la familia y dejamos afuera también, porque no entra dentro del régimen de la ley, como bien decía el subsecretario de Legal y Técnica, todos aquellos casos de inmuebles que pertenezcan al Estado Nacional, Provincial o Municipal o Comunal, ¿no es cierto? Si tenés TV digital, podés tener Canal 4 Play, sin costo. Sí, mirá Fox, ESPN, TIC Sport y mucho más. Por Internet, desde cualquier lugar y dispositivo. Fijo o móvil, sin pagar nada. Momento de Economía está con nosotros en los estudios, es un placer, el señor Alejandro Bonalumi. Alejandro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, a vos y a todos los televidentes. A ver, un par de tenitas puntuales que son interesantes. La primera, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario confirmó el acuerdo que ya tenían entre el Sindicato de Trabajadores Rurales y los Empleadores, 35%. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se desglosa? Primera etapa, 15% no remunerativa julio, que se transforma en remunerativa en septiembre. Segunda parte, 15% remunerativa en octubre. Ahí está, 20 y 15, ese es el 35% que había acordado el Momo Venegas con los empleadores y que faltaba, como siempre, la rúbrica, la homologación que le llaman desde la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. ¿Qué sucedía antes? El gobierno anterior, como estaba enfrentado con el Momo, lo tiraba para atrás. Es decir, el acuerdo se arreglaba el 36, le daba el 29, bueno, lo que ya sabemos. Esta vez se confirma este proceso de aumento para el peor rural. Creo que es uno de los sectores que tiene un atraso y que, lógicamente, necesitaba, no sé si definitivo, pero acercarse a un valor razonable. O una actualización. Lógicamente, porque los tiempos y los costos te llevan puesto. Y el otro tema, que no es menor, yo estuve reunido con gente de la UOM, inclusive le hice una nota al titular de la UOM en Rosario, y este sindicato le planteó a una serie de diputados provinciales, en una planta de Asindar en la ciudad de Rosario, la posibilidad que evalúen una ley para evitar el despido en la provincia de Santa Fe, en toda la provincia. A ver, dos o tres puntos, te digo nada más para no complicar. Esto recién comienza. Recién es el pedido a los diputados, hay que ver si los diputados lo toman, si lo toman, cómo lo diagraman, si lo diagraman, si es aprobado, es un proceso. La gente que está sufriendo, que no sabe de qué va a pasar con su empleo, dice esto es una eternidad. Pero bueno, son las situaciones. Primero, fomentar el Compre Santa Fe. Es decir, algún tipo de beneficio, ya sea impositivo, ya sea cual fuere, para que nosotros compremos mucho más productos elaborados, producidos en la provincia de Santa Fe. Segundo, evitar despidos por seis meses. ¿Cómo? Incentivando con el famoso repro, generando algún tipo también de beneficio impositivo para el sector que justificadamente diga la estoy pasando mal y si la paso mal, me suben los costos, no vendo, soy pyme, tengo que ajustar la planta laboral. Bueno, sentarse con ese sector y decirle, mira, te doy este beneficio, te hago postregar un pago, te doy un repro. Bueno, esa es la idea del sindicato. Insisto, del dicho al hecho, hay mucho trecho de ese refrán. Y yo creo que es uno de los temas que habrá que evaluar en su momento. Yo no estoy de acuerdo con las prohibiciones. Generalmente la prohibición termina siendo muy dolorosa. Pero debo insistir que en un escenario como el que vivimos, no sé si prohibición. Me gustaría llamarlo un incentivo a que yo no despida, cuida a mi trabajador por si esto se revierte, y en un futuro podamos todos disfrutar. Pero, insisto, la situación no debe haber nada más duro, difícil, que una persona que llega a su casa y se me quede sin laburo. Debe ser de lo peor que le puede pasar a un ser humano. ¿Y qué va a pasar con el tema importaciones? Porque la industria santafesina ya dice de ser golpeada, se resiente con el ingreso de importaciones en algunos rubros, hasta irrestricto. Sí. Nosotros estamos sufriendo de un Brasil que no nos compra, y Santa Fe le vendía mucho, y de un Brasil que a no comprar porque está en crisis, y a sobrarle producción, la manda más barata a la Argentina. El excedente. Difícil de digerir. Me dicen que el gobierno nacional, este último mes y medio, se puso más duro, no quiere decir que haya frenado. Pero, por ejemplo, hay 1.600 productos de licencia en automática, es muy técnico, no lo quiero complicar. Hay otros productos que pueden ingresar con un arancel del 35%, pero aprobado por las autoridades nacionales. La información que se está manejando es que en los últimos 30, 40 días, esas autorizaciones no es que dejaron de existir, sino que se fueron fraccionando, demorando, algunas no salieron con la velocidad que venían saliendo los primeros 4 meses del año. ¿Por qué esto? Porque, como bien decís vos, si yo no vendo, y lo poco que la gente consume, tengo la competencia de los productos que vienen de afuera, es una locura. Yo hoy pasaba un informe sobre el costo de producción de ropa. ¿Puede salir un vaquero 2.000 pesos como sale en algunos lugares de Rosario? Es una locura que el 20% de un salario promedio se lo lleve un vaquero. Cuando vos entras a páginas de internet del mundo, y te sale 300, 400 pesos el mismo vaquero. ¿Qué pasa aquí? Acá hay costos laborales muy altos, no el sueldo, sino el que el empresario paga por tener una persona en blanco. Hay impuestos muy altos, hay costos de alquiler de comercios para la venta. Enorme. Entonces, todo eso se recarga sobre el producto. ¿Quién nos termina pagando? Nosotros, que vamos a pagar. El consumidor final. Eso hay que solucionarlo, y hay que trabajar mucho. Queda un largo camino por transitar. Ale, estamos en contacto. El viernes cerrando la semana, por un par de noches voy a estar en la conducción, porque el conductor viaja a Río. ¿Le pasa mal el conductor? No, bueno, que disfrute, que trabaje, y fundamentalmente a disposición tuya y del canal para lo que sea necesario. El hombre de economía se llama Alejandro Bonalumi, trajo un montón de información. Vamos a compartir la nota con la diputada María Victoria Tejeda, la cual estuvo hoy en nuestra municipalidad. Sí, así es, presentamos un proyecto de ley, porque claramente lo que queremos es igualar en derechos y oportunidades, y bueno, más que nada, para que la gente con discapacidad pueda acceder de la misma forma que todos accedemos a los pasajes, la adquisición de pasajes vía internet, que lo puedan hacer también. Esto es una forma también, como les decía, de igualar en derechos. Todos tenemos que tener las mismas posibilidades, y que ellos puedan acceder y no tener que ir con 48 horas de anticipación a sacar un boleto, o con muchas horas de anticipación anteriores a tener que viajar. En una época que estamos en un siglo con el tema de globalización y avances tecnológicos, ¿cómo no poder ellos acceder de la misma manera que accedemos todos? Yo pienso en sentido común, ni habría que presentar de buena manera un proyecto de ley. Tranquilamente, como cualquier ciudadano común y corriente, deberían comprarlo desde su casa, sin necesidad de que alguien presente un proyecto de ley. Hablo del sentido común. Tal cual. Hoy en la realidad no se lleva a cabo nosotros de estar en contacto con distintas instituciones relacionadas con la temática, de trabajar también con la delegada del INADI en nuestra provincia, que es Karen Silverman, y además, estando dentro de la Comisión de Transporte, vimos esta realidad, y bueno, esperamos que el resto de los colegas lo acompañen, porque hay realmente un avance para todas las personas. ¿Cuáles van a ser los temas que se van a instalar, Victoria, en la agenda legislativa en esta segunda etapa del año, tras el receso de julio? Bueno, más que nada, lo político, lo que tiene que ver con la reforma constitucional, que desde nuestro espacio estamos acompañándolo, desde el espacio de Neo, yo en conjunto con el diputado Gen, la diputada Jacuzzi y el diputado Martino, estamos a favor de la reforma, vamos a apoyar esto dentro del bloque de la UCR y dentro del Frente Progresista. Seguro que uno de los temas trascendentales políticamente va a ser este. ¿Esto puede generar un frente de tormenta dentro de la UCR? Porque he escuchado voces por parte de Corral, presidente de la UCR, que él dice que no es el momento. Nosotros consideramos que sí es el momento, porque realmente uno de sus planteos era que la gente no le interesa, a la gente no le interesa porque no está en la agenda y porque no se lo explicamos cuál es el alcance realmente. Nosotros sí consideramos que es importante, que es trascendental, pero es trascendental para toda nuestra provincia, no solamente para un sector. Y eso es lo que hay que visorar, ver la realidad que le podemos cambiar a cada uno de los santafesinos y no los intereses personales. ¿Comienzan a jugarse otros roles en la segunda etapa del año pensando que en el verano 2017, cuando algunos se vayan de vacaciones, otros comienzan a armar las listas? Sí, seguramente sí, cada uno estará tomando su postura. Nosotros como parte de NEO somos frentistas, apoyamos al frente progresista, seguimos siendo radicales obviamente ante todo, pero tenemos una forma de pensar en conjunto con el socialismo y con otros partidos que pertenecen y conforman el frente y queremos seguir apostando a esta forma de ser política. Estos siete meses te han tenido seguramente muy lejos de Coronda viajando por todo el departamento y te vemos muy cerca en la ciudad de San Genaro. Es uno de los puntuales, Gastón, porque incluso estuviste cuando fueron las elecciones, te entrevistamos en su momento cuando él fue electo intendente. Sí, también estuvimos durante la campaña y lo seguimos haciendo durante todos los días, no solo en el departamento, sino también en el resto de la provincia, mucho en el sur también. Sí hacemos hincapié en el departamento y también en San Genaro porque vemos realmente que es una municipalidad que necesitaba gestionar y hoy tienen realmente un intendente que es impecable en gestión que llama todo el día, todos los días, a todos los funcionarios, a mí también. Y se ven, a ver, no es un discurso, se ven los hechos, realmente funcionarios todas las semanas están llegando desde el nivel provincial acompañando a la gestión y por pedidos que hace él. Entonces, ¿cómo nos vamos a estar acompañando? Es una diputada que recorre todo el departamento, no todos son del Frente Progresista, los presidentes comunales o intendentes. ¿El teléfono suena permanentemente? Sí, la verdad que sí, suena bastante. Por ahí es complicado estar en una reunión, atender el teléfono, contestar, pero siempre tenemos un equipo que está respondiendo y atendiendo a todos los problemas. A veces la respuesta es sí, a veces la respuesta es no, pero siempre damos una respuesta y nos ocupamos del tema. Y me imagino cuánto espacio ha ganado la mujer. Hay una diputada nacional, una diputada provincial, hay mujeres a cargo de comunas, esto es muy importante. Quizás años atrás esto hubiese sido impensado. volvemos al mismo tema, falta de sentido común por parte de los hombres. Sí, además les comento, soy delegada del Comité Nacional, que eso también es una oportunidad importante no solo para las mujeres, sino también para los jóvenes. Son cuatro, el primero es José Corral, el segundo es Santiago Mascherón y la tercera yo, y cuarto es un hombre del espacio también de Nero del Norte. Pero además el 19 de agosto vamos a estar asumiendo la presidencia departamental de la UCR, donde el presidente de la juventud va a ser también Martín Mianchini, referente de acá, de la localidad, importantísimo los espacios que como UCR estamos alcanzando y obviamente todo lo que sirva para articular y gestionar cosas para los ciudadanos. Nos informa Cristian Góndolo que la reunión del Sanco fue suspendida por falta de asistencia. Reunión del Sanco interinstitucional suspendida por falta de asistencia. Solamente presente la escuela 437. Estuvo la Cámara de SG Noticias. No había nadie. Vamos al contacto con Jorge Escalela que lamentablemente no trae las mejores noticias. Jorge, el servicio que hace bomberos permanentemente. Jorge, estamos muy escuetos de tiempo, solo dos minutos. Es el jefe Cuerpo Activo Bomberos Voluntarios. Un accidente, una tragedia. Jorge, buenas noches. Hola Mario, buenas noches. Para hoy, para todo. Todo bien, señoría. Hoy a las 14 horas fue la salida del llamado bomberos sobre Ruta 65. ¿Es así? Hora 14. Fue esa llamada por el comisario de la zona este, donde comunicaban sobre un accidente en el kilómetro 36. Esto está antes del puente, del puentecito yendo a la estación Díaz. se trata de una camioneta Rancher que era conducida por Jorge Rodríguez, nos conocía por Canilla, como es por causa que se tratan de establecer que era el control rodado y da varios tumbos, así que cuando llega la estación esta persona está grabada de forma urgente a clínica, a la estación en la privada y bueno, produciéndose desgraciadamente su defensa aproximadamente a la hora de 17 horas, a la hora de 17. Jorge, ¿viajaba Jorge Rodríguez solo en la camioneta? Viajaba solo, por comentario de gente, bueno, aquí iba a un campo a buscar un carrito, eso es lo que tenemos nosotros. Pregunto, cuando llegó Corpo Activo de Bomberos no había ningún testigo, nadie que pasaba y quedó estacionado al costado de la ruta como para al menos saber qué pudo haber ocurrido. No, 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 se cruzó de carril o por lo que me contraria pero supuestamente por hipótesis que se manejan es como que si lo hubiese querido encarrilar y bueno, y ahí fue cuando dio los tumbos pero son hipótesis. Jorge, yo te agradezco por estos dos minutos obviamente vamos a seguir hablando en cuanto a las salidas de bomberos ya se viene otra emisión muchísimas gracias por tu gentileza de atenderlos y por el envío de las fotos. No, por favor, a disposición Mario, los vemos. El señor Jorge Escalela, jefe, cuerpo activo, bomberos voluntarios, una noticia trágica con un desenlace realmente trágico, valga redundarse la palabra, hoy sobre la ruta 65. Estamos en condiciones de marcar el tiempo si no directamente nos despedimos. Han sido muy amables y gentiles. Esto fue San Genaro Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!